¡Vamos! ¡Vamos! Muchas gracias. ¡Venidia, don Chávez! ¡Venidia! Me encanta empezar a cantar con ustedes, pero... Es que es imposible. ¡Mua! Así. ¿Están contentos, sí? Ok. Quiero que la canta conmigo, ¿ok? Y con mucho ánimo, ¿ok? Y con mucho ánimo, ¿ok? ¡Uh! Y sé que tienes otro amor Sin algo tienes el lo mejor Sin ti no encontraste felicidad Y no tienes un lo mejor Y en cualquier lugar Sin ti no encontraste felicidad Sin ti no encontraste felicidad Y no hay un lo mejor ¡Vamos! 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 Lo siento, lo siento, lo siento ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!